Cantante, compositor y actor también, porque se supone... Carly Jiménez, ¿cómo estás, querido? ¿Qué haces, querido? Qué placer tenerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Verdes? ¿Te ves como actor también? No, no, no. Fue un momento de caradurez, así, que me convencieron. Y lo hice, pero me divertí muchísimo. Y pensándolo ahora, después de un tiempo, si me invitan con el mismo equipo y la misma gente, un educando a Nina 2, y lo están empezando a hablar, participaría. Está bueno. Sí, sí. ¿Pero te interesó siempre el teatro, o no? La verdad es que nunca había estudiado actuación. Yo, mirá que hice hasta danza clásica. Ah, no te la puedo creer, no te lo imagino. Me gustaba, estaba enamorada de una chica, y lo único que la chica hacía era danza clásica. No, me digás que por eso fuiste. En el pabellón argentina, ahí en la Ciudad de las Artes. Así que dije, no me queda otra que meterme a hacer danza clásica. No, no te la puedo creer. Y era el único hombre entre 30 chicas. Así que, y bueno. Para, para, ¿enganchaste o no sirvió de nada? Al final la conquisté. Ah, bueno. Al final la conquisté. Está bueno. Duró un mes la relación. ¿Cuánto lo tenías? Y yo tenía 20 años, un poquito menos, 17 años. ¿Y aprendiste algo? Sí, sí, sí. Total, total, o sea, esas me quedaron. Esas me quedaron. Claro, muy bien. Pero después el teatro, a ver, la tengo mi hermana Lorena, que es profe, es licenciada. Sí. Y le pedí consejos antes de meterme en la tele, porque ahí estamos hablando de un set tremendo. Por supuesto. De gente, Siciliani, todo el equipo, ¿viste? Y cámaras, 40 chabones atrás, entre maquilladores, iluminadores, de todo. Y vos entrás y se paraliza todo. Sí, 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 sí. Y hablar. Y es muy distinto al baile. Vos decís, che, bueno, pero el baile vos cantás para mil, dos mil, tres mil, cuatro mil. Está bien, pero la música tiene un poco de teatro, ¿no? Por supuesto, pero es mi personaje. Claro. O sea, yo lo hago, yo me subo al escenario, yo soy Carly y yo sé muy bien, me entendés, cómo manejar la gente, los saludos, las chicas. Me entendés, es un escenario que yo lo conozco muy bien. Claro. Este no, es lo que te digo, yo quedé así, te has hecho un boludo bárbaro, no sabía en qué momento tenía que decir la palabra, te olvidás de todo, te olvidás de todo, todo lo que te memorizaste, te olvidás de todo. Ya vamos a estar recordando un poco ese momento. Es una experiencia que cuando terminé dije, no lo hago nunca más, fue estresante viajar de lunes a jueves, después venía acá, tenía baile jueves a lunes, me molió el cuerpo, pero... Pero valió la pena. Ahora, más tranquilo, digo, lo volvería a hacer porque me cagué de risa, la pasé bárbaro. Recién hablabas del personaje que tenés arriba del escenario. ¿Cuánto hay a la persona que se come un asado en familia, que están compartiendo? Y soy yo, soy yo, mirá. De hecho, hace ya un tiempo, Tato, hace ya un tiempo de que vengo manteniendo una conducta para el escenario, cuidándome mucho la voz, cuidándome, no tomo alcohol durante los shows y creo que ya no hay una diferencia, ya no hay, como antes decía, tengo que subir al escenario, tenía un montón de rituales, como para cuando vas teniendo cada vez más presentaciones, y jueves, viernes, sábado, domingo, ya no hay una línea de quiebre entre la persona que sube al escenario y la que está el lunes llevando a mi hijo al colegio de la mañana. Ni hablar, ni hablar. ¿Entendés? Y te fue difícil, te casaste hace poco, felicitaciones por eso. Pero te fue difícil tratar de consensuar o de mostrarle a tu mujer que subís al escenario y que tenés que seducir, que en las redes sociales seducís también. Digo, ¿hay una cosa ahí o...? Ella me conoció un sargento cabral. Yo ya abrí a los bailes de mi viejo cantando y ahí la conocí, le tiraba guiñitos, viste, no me dio bola. No tuviste que ir a danzas clásicas ahí. No, pero no me dio, no la pude, no le pude sacar ni un teléfono, nada. Y después de un tiempo, mira, pasó un tiempo, seis meses, la encontré por redes sociales, le volví a invitar, fue insistente hasta que accedió a una cita y de ahí empezamos a salir. O sea que ella ya me conoció siendo Carly Jiménez, cantando. Yo soy un luchador, veo que sos muy remador con las relaciones. Cuando me pongo cosas en la mente, voy por ello. Y así en todos los ámbitos de la vida. Sí, sí, soy muy testarudo, muy terco y cuando... Hay muy pocas cosas que realmente me conmueven y que me hacen, ¿no? Como meciarlo demasiado. Sí, sí. Soy más relajado en muchos aspectos. Digo, bueno, si esto no tiene que ser, no será el momento, más adelante. Claro. El año pasado me llamaron para ir a hacer Tinelli. Y la verdad que tampoco estaba muy entusiasmado, ¿viste? Y cuando me llamaron... ¿Qué, para el bailando? Para el bailando, ¿viste? Y estuve con el Chato Prada, con Jope. Fui, me invitaron, fui a mandar los pasajes, fui a la reunión porque, nada, es una oferta de trabajo. Claro, por supuesto. Pero todo, me entendemos, se rechaza y que te tengan en cuenta me parece que es muy bueno. Y más con el nivel de popularidad que genera el bailando, ¿no? Sí, pero... Sabéis que a ustedes no les falta, que en Córdoba, pero... No, mira, la exposición siempre es muy buena, pero yo creo que hay que saber poner en la balanza qué somos. Claro, sí. No soy músico. Sí, sí. No soy mediático. O si vos me googleás, no vas a encontrar un problema de acá o de allá de que... Si no vas a encontrar de que estoy sacando un disco, de que estoy presentando algo más relacionado con la música. Eso porque también hay una escuela en tu casa. También. Porque vos, fíjate, esta semana nos tuvieron a todos asustados con la salud de tu papá, que está bien, eso está buenísimo. Pero digo, hasta la forma de comunicar que ustedes tienen, cada vez que sucede algo, en este caso fue un problema de salud, que tienen como encargados de prensa, que comunican oficialmente y ustedes no lo hacen o se cuidan de alguna forma de manera particular, ¿no es así? Sí, no nos gusta el circo, ¿viste? Claro. No nos gusta... Yo creo que la gente se merece un respeto y se merece una comunicación directa, sincera. Claro. Y cuando esto no sucede, no nos sentimos cómodos. En este caso, cuando me dijeron, che, mira, y tenés que meterte en un kilomito con este, con aquel otro. Dije, lo estoy poniendo sin quererlo, estoy metiendo, porque una cosa con tanta exposición y tan mediática, estoy metiendo en la mochila a mi vieja, a mi viejo, a mis dos hermanas, o sea, los estoy metiendo a todos, los involucro a todos en esto. Así que cuando ya me llamaron para la segunda, ni fui, ¿viste? Agradecí, dije que no, muchas gracias. Bueno, Scarlett, te voy a meter en un escándalo, porque alguien te mandó al frente. Ah, no te puedo creer. Alguien te mandó al frente, mirá las siguientes imágenes. ¿Qué será? ¿Estamos? ¿En ratito? Cuando ustedes quieran. No me hagas pasarlo mal. Ahí te mandó al frente y es importante que aparezca, pero bueno, ya en un momento va a aparecer. Dale, dale. Ya me van a informar de arriba. ¿Tu papá cómo está de salud? Con suerte, muy bien. Bien. Sí, sí, descansando, tengo contenido con la familia, con mis hermanas, mi vieja. Así que bueno, bien, bien. ¿Se asustaron un poco? Sí, sí. Es terco. Es un niño. Se quería levantar, por lo que leí en el rey, se quería levantar y ya hacer los shows. Se quería... Sí, no, estoy completamente loco. Y nosotros le hacemos el aguante, pero hasta el punto de que ya no nos pone en una situación muy cómoda. Claro. El hecho de ser cómplices de todas sus locuras cuando ya implica su salud. Claro, tal cual. Cuando es una cuestión de que él está bien y quiere hacer el cható, quiere hacer esto... Lo que sea. Lo avalan. Bueno, vamos, te aguantamos, vamos atrás tuyo, vamos, por esto hay que conseguir este permiso hablar con el municipio, vamos, vamos. Ahora cuando ya está en juego su salud, ¿me entendés? Ahora tu vieja es de fierro. Mi vieja es lo más, mi vieja es lo más. Yo creo que si hay una dosis de integridad en esta familia, viene del lado de ella. Claro, claro. Porque mi vieja es un bohemio, es un artista, piensa desde otros lugares, ¿me entendés? Llega a conclusiones que no te las esperás, no te imaginarías nunca. Y mi vieja es como que baja línea desde un lugar... Como bajar a tierra, ¿no? Sí, baja a tierra, todo eso que está dando vueltas y nos ubica a todos, nos ubica como, no solamente desde el lado económico y material, sino también desde el lado humano. Es el esqueleto de la familia prácticamente. Nos pone ahí y nos hace reconocer que no es todo el trabajo, no es todo la plata, no es todo, ¿me entendés? Que hay muchas cosas más importantes. Qué bien. Así que bueno. Ahora sí, alguien te mandó al frente y aquí están las imágenes. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Juani? ¿Cómo estás, Carly, querido? Bueno, nada, te cuento una anécdota, Juani, rápida, así, de Carly, que hemos compartido. Que te cuento, a ver si se acuerda, una vez que viajamos a Buenos Aires para ir a un programa, a un programa de televisión que nos habían invitado juntos. Y bueno, esa fue una de las primeras veces que pudimos compartir. Un poco más, ¿no? Porque siempre nos conocíamos de un oficino, de cruzarnos en algún lado, pero bueno, ahí viajamos juntos, tuvimos la oportunidad de conocernos un poco más y preguntarle qué hicimos esa noche ahí en el hotel donde nos estábamos parando hasta que ahora nos quedamos ahí charlando y tomando unos tragos. Bueno, les mando un beso muy grande. Cara dura. Y bueno, el mayor de los éxitos para ustedes y para mi amigo Carly, que lo quiero. Ya lo voy a agarrar, ya lo voy a agarrar. Me mata esto de charlando, dice. Ya lo voy a agarrar. Literalmente saqueamos la barra del front desk del hotel. No, no, no. Se nos fue, el chabón se nos fue y estábamos en el momento, viste, cuando terminamos de comer, teníamos dos o tres ferreras encima y el hueso desapareció. No. Y vamos a ver, viste, el del barcito, del lobby, del hotel, estamos los dos solos. Y vamos a ver el de la recepción, viste, porque ahora en los hoteles de Buenos Aires te cierran las puertas. Claro. O sea, si vos llegás a tal hora, sonaste. Tenés que pedir, tocar un timbre y salir, pero no entra nadie. Entonces, le reventamos el bar, le reventamos, pero yo me fui a dormir. Él, ella se había encaravanado y se empezó a llamar un par de amigos y se fue de caravana y después teníamos a las ocho de la mañana que hacer notas. No. Y andaba él, lo rehacer, yo me fui. No, no, es tremendo. Y lo dejamos, lo dejamos. Y yo, Tiago, escúchame, te tengo que hacer notas y acá me voy al aeropuerto. ¿Dónde estamos? Tenemos el pasaje de vuelta. Aguantame acá, viste, en Tucumán. Bueno, aguantame un ratito que estoy acá, no sé muy bien dónde estoy. Uy, le voy a andar al hotel a dormir, le digo. Y si era la joda tucumana, mezclado con la cordobesa. No, 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 pero los tucumanos son bravos. Es terrible. No sé si son más bravos que nosotros, que los cordobeses. Mucho más bravos. No tienen miedo de nada. Nosotros, por lo menos, un poquito de conciencia. Claro, de cordura. A mí, viste, yo me la banco. Claro. Pero te hay que estar a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana y después tenés que estar a las ocho en un programa en Capital. No, no hay forma. En esos paneles, viste, que tenés. Que te preguntan todo. Te preguntan todo, de todo tipo de acá. No me acuerdo si era en la red o alguna cosa así. Dije, no, vos todos estaban niembro. Era como un programa que lo escuchaba mucha gente. Y le digo, no, vas a caer con olor de escabio. Le digo, venga. ¿Qué hizo eso? Ni venga. Tiago, ¿qué has pegado yo, hijo de puta? No, no importó nada. Sí, sí. Bueno, Tiago, te mando un beso. Un grande, Tiago. Te quiero mucho, soy una, hermano. No te saco más de joda ahora. Pues si no te manda el prende después en lo medio. No te saco más de joda. Olvidate. Ahora está dando vuelta por acá, viste, por Córdoba. Está full con Trula. Sí, bueno, está cantando con Trula. Estuvo en el estudio. Un hermano de verdad. Nos juntamos siempre. ¿Suele haber competencias en el cuarteto? Como en todos lados, ¿no? No, obvio que hay competencias porque nosotros tocamos todos en Córdoba los fines de semana. Pero no es la competencia de desleal o de odiarnos. Claro, te querés matarte. No, no, no. De hecho, nos cruzamos de baile. Claro. Yo estoy tocando en la jungla todos los sábados. Este fin de semana iba a caer el Mauri Cánovas con el Tiago. Al final, uno de los cantantes de ellos no fue. Entonces, me pidieron, che, no puedo ir, voy la semana que viene. Y yo cuando puedo voy al baile de ellos, nos cruzamos. En las pausas, ¿viste? Claro. Que son pausas, nosotros arrancamos a las 2 y 20 y eso de las... Nosotros cortamos a las 4. Sí. Y tengo media horita. Entonces, en esa media horita, como son todos los bailes más o menos cerca, me voy, me caigo a uno. Y es como que muestra también... ¿Y después volvés al tuyo? Y después volvés al mío. Ah, no, no hay forma. Estoy en el escenario en punto. Tienen una vida muy acelerada ustedes. Sí, vamos al palo. Pero eso muestra también, porque yo me acuerdo a mi viejo, cuando tenía mi edad, se juntaban todos. Se juntaban con el papá de Mauricio, con Manuelito Cánovas, se juntaban con Gary. Y te quedaban esos códigos. Y se juntaban siempre. Yo me acuerdo que en casa, todos los meses se hacía un asado. Entonces, nosotros somos el legado ese. Somos... Llevamos, además que llevamos el sangre, en el caso de Mauri Cánovas, precisamente, y el mío, llevamos también el cuarteto, la actualidad, el futuro. Entonces, ¿cómo nos vamos a mantener esa unión que hay? Está buenísimo. Ahora, Carly, vamos a recordar lo que estábamos hablando al principio. A ver, Che. Tu participación en Educando a Nina. Mirá. A ver. Y Nina, ¿qué decís? Ay, no sé, no sé qué decir. Yo me encantaría. Te agradezco un montón. Lo que pasa es que no sé, el bicho... El bicho nunca te va a dar el lugar que vos te merecés realmente. Yo, en cambio, sí. El bicho es un pelotudo. Y cheme, Carly, ojo, eh, que nosotros no vamos a arreglar por dos pedecitos. Tenemos muchas peris, ¿sé? Yo, así, con una chiquera y todo. Pará, mi amor, no te enojes, pará, pará, que la propuesta es para la Nina. ¿Ah? Animate, Nina, dale. Sí, no, que no me anime. Es que, no sé, pienso que como yo ya estoy en la barra... ¡Vecina, no creí de oro! No, 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 no. Qué linda participación. Me pasa también cuando canto. Me da mucho... ¿Te da como vergüenza? Sí, 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 me da... Se me levanta así la... ¿Mirá vos? La temperatura, me da vergüenza. ¿Y cuando te mandan los videitos por Instagram? No los veo. ¿No los ves ninguno? No, no me veo. No te los puedo creer. No me veo. De los chicos me editan cosas y los suben. Les digo, súbanlo directamente y ni me los muestren. Ni cuenten conmigo. No, ni cuenten conmigo porque me da vergüenza, ¿viste? Claro, claro. ¿Y en las redes cómo te manejas? ¿O de preparar mucho cada foto, de pensar? No, 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 no. Lo que venga. Tac, mando. Tac, 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 tac. Preparo y saco... Eso es tener el éxito asegurado también. Y eso es seguro. Eso es seguro. Claro, olvidate. Después, cuando me mando una cagada, reconozco, pasan dos semanitas a archivar. Claro, claro. Archivar fotos. ¿Sabés la cantidad de fotos que tengo archivadas en una banda? Porque, bueno, ¿viste? No todas salen bien. No, 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 por supuesto, por supuesto. Y es verdad que te echan ahí, te retan un poco cuando no subís fotos con tu pareja, porque ella sí sube fotos con vos. ¿Hay una cosa ahí medio rara o no? A ver, más o menos. Cuando nos casamos, yo la verdad es que porque era algo muy privado. Claro. Y era algo muy... Pero, ¿qué pasa? No, pues fue de un día para el otro que salieron las fotos todos de blanco. Bueno, pero eso era una cosa que yo había preparado para nosotros. Pero, ¿sabés cuál fue mi error? No tener en cuenta que tengo a dos hermanas que son más twitera que, no sé. Entonces, en el mismo momento en el que yo estaba diciendo sí, ya estaban los videos en las redes. Cuando yo terminé todo, chicas, bueno, acá está el fotógrafo que yo contraté acá, nos van a dar la foto para que nosotros guardemos. ¿Qué? Me dice, está todo Córdoba ya sabiendo de esto. Ahí dije, bueno. ¿A qué se le vio esa decisión de hacer un casamiento más íntimo? Como digo, ustedes pueden hacer un casamiento, no sé, que la mitad de Córdoba puede ir, pueden hacer una cosa enorme y, sin embargo, optaste por ser algo más íntimo, todo es blanco. A la fiesta donde nosotros habíamos ido, nunca vimos una pareja feliz. Ah, mirá. Siempre vimos que, en verdad, están todos pendientes de todo. Sí, pasándola como el culo estresado, de que se chupa el tío, de que pelea con este, de que el otro, que la foto va pasando de mesa en mesa, de que un amigo que no lo pusiste en el video, que no soy tan amigo tuyo, que uno lo sentaste mal, que está en otro. Y nosotros, con toda la gente amiga que tenemos, no iba a pasar todo eso y más. Entonces dijimos, mira, no nos metamos en quilombos, ¿me entiendes? O sea, ella siempre quiso, soñó siempre con hacer un, tener un evento así, ¿viste? Bien íntimo. Y bueno, lo armé de su verpres y se dio, ¿viste? Me encantó, me pareció. Por lo menos las imágenes se ven, se ven muy linda. Sí, 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 la pasó bien. Carly, me acaba de llegar un mensaje, ahí Fede estaba atendiendo, una nota de voz que llegó de alguien. Ah, sí, bueno. Te la muestro. A ver, ché. Yo tenía un cuadriciclo y una mamá me regaló, me regaló el Twingo y el cuadriciclo le quedó el Carly y yo salí para la zona de Nasty andando en el cuadriciclo y estaba manejando la Nasty y se lo chocó contra la pared de la casa. Se dejó recruzado. El Carly siempre fue muy bueno. Quedó todo cruzado, ¿viste? ¿Qué te hicieron bolsa? Me lo reventó, así directamente. Bueno, pero la logra es media, rápida y furiosa, ¿viste? Como la viste caminando en la calle y me quedé manejando. Twingo, cuadriciclo. ¿Y Nasty más tranqui? Nasty, sí. Nasty más tranqui. Nasty es más de mi vieja. La logra es muy viejo. Claro. La Nasty es más mi vieja y yo quedé ahí en el medio. Una mezcla de los dos. Sí, sí. Si hay algo que no me gusta o que tocan a mi familia, me sale Juanita de adentro, ¿viste? Y me pongo loco. Y después cuando estoy en el baile y todo, soy más Jiménez que estoy más delirado con otras cosas. O sea que soy como un equilibrio de los dos. Claro, claro. Qué lindo esa dupla, esa previa que hacés con tu viejo. Digo, estuvo linda esa comunión que se generó entre ustedes, ¿no? La verdad que sí, el otro día fui a la clínica y porque siempre nos encontramos. O sea, imagínate que tocamos en Córdoba, él toca en un lugar, en el sargento, yo toco en la jungla. Claro. Y volvemos y nos encontramos, yo vivo al lado de la casa de él. Claro. Somos vecinos. A la vuelta vivías antes y ahora te pusiste al lado. Ahora estoy al lado, ¿viste? No sé, en cualquier momento hago una puertita y me tengo la habitación mía, la habitación de él. Qué raro que no esté todavía, ya es el pasillo. No, pero va a estar. Entonces nos encontramos a las cinco y media de la mañana en la puerta. Nos preguntamos cómo te fue, bien, bien. No, me muere esa charla. Entonces, el viernes tuve el sargento, la jungla. Sí. Y como él no tuvo baile, pasé por la clínica, me quedé un ratito charlando con él. Me preguntó cómo había salido el baile, siempre me pregunta. Así que estuve un ratito en la sala con él y ahí me fui a dormir. Qué lindo, qué lindo. Sí, para no romper la tradición. Carly, felicitaciones por tu carrera, por lo que estás haciendo ahora. Tenés un presente muy lindo. Y también por formar parte de una familia que los cordobeses aman, aman. Se respeta mucho. Creo que tu viejo generó una preocupación esta semana, que eso muestra el cariño y el afecto que a ustedes les tenemos todos. Digo, Lorena, Natalia, vos, Juana, tu viejo. Así que nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido acá. Un placer. Disculpame por no haber podido venir antes. Se me complicaba por los bailes, pero bueno, acá estoy. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Carly Jiménez, aquí pasando por 360 y Vos TV. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chau.